Bueno, pues venimos aquí a tratar el tema de la monetización del valor social en las organizaciones. Normalmente las organizaciones, no solo las sociales, las empresas también generan valor social para su entorno. De hecho, debía ser el principal y motivo de cualquier organización, pero no tiene instrumentos, digamos, para hacer una contabilidad de este valor social. Bueno, nosotros venimos trabajando, digamos, con un planteamiento metodológico que lo que fundamentalmente hace es identificar a través de sus grupos de interés qué valor les genera a ellos, o sea, cuál es el valor real percibido que genera. Y luego lo que hacemos es cuantificarlo a través de un proceso de valores aproximativos. Iniciativas de conversación y parque lab creo que son interesantes por múltiples razones. Es decir, una fundamental es porque el conocimiento, digamos, no lo detenta una sola persona, equipo, por muy expertos que sean. Tiene que ser algo compartido, intersubjetivamente, y que se va creando. Y en este diálogo hace falta la presentación, el debate, el contraste, digamos, procesos de estandarización. Y para esto, digamos, instrumentos como el Social Impact Lab yo creo que son claves para todos estos procesos de difusión y socialización del conocimiento. Gracias. Gracias. Gracias.